Muy buenas a todos, yo soy Copa de Ante y estamos aquí en otro vídeo que no sé, me ha apetecido en plan hacer este vídeo porque estoy ahora mismo muy flipando por lo que acaba de pasar ahora mismo ahora mismo esta hora, sabes, no sé qué hora son ahora mismo son la... bueno, son la 1 y acabo de ganar dos partidas increíbles, son espectaculares y nada, que no voy a comentar nada más solo era deciros esto, que es una pedazo partida que es verla entera, se merece verla entera es espectacular, la verdad de 7 kills, bueno, de 9 kills y si os ha gustado, genial, la verdad porque a mí me encanta esta partida y la siguiente, que supongo que lo voy a subir ahora mismo también una de las mejores, seguro de mis partidas que he jugado en Fortnite pero eso lo he dicho en todos los vídeos porque es que no sé, no sé qué estoy haciendo parezco lodito o nin, ya no sé que me estoy sacando el rabo y ya está bueno, os dejo aquí y nos vemos a la próxima hasta el siguiente vídeo bye bye ah no ¿Nerfeo de llamas chaval? ya vi una mierda de llamas 200 de materiales giradas o sea, eso nadie lo va a coger ahora ¿Para qué quieres una llama para 200 materiales, loco? bueno no nos han creventado tanto ¿como que no? no ¿y cómo lo sabes? porque estoy aquí ¿está la cama? sí ¿y qué nos han robado? todo yo no voy hasta que no tenga mi pico mi pico y mi ancho de metal yo no voy hasta que no tenga él ah, que lo tengo que formar yo sí, estás tú, ¿eh? ¿me han robado cinco granadas? no, no más 6 6 ¿por qué me ponen para mañana? ¿y qué tribu ha sido? tribu de ala niveles 23 encima de un nivel 23, loco ¿qué anda? por hacer la puta balsa de madera, tío ya ve qué rabia, tío lo sabía que tenía que hacerlo de piedra, tío lo sabía por tu culpa ¿cómo que mi culpa? si te lo he dicho si te lo he dicho he dicho vamos a hacer la balsa de piedra y dice no, 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 no mentiroso no, me has dicho y esta es la balsa, cabrón así así, dámelo voy a seguramente me olvidado a mí ¿ya te vas? no sé es un mierda, tío venga, voy a atacar a mí he puesto directo a jugando con su así fue con ti así fue con ti así fue con ti así fue con ti ¿te gusta la música o no? hombre, le reventa un poco de ruido me reventa la voz pues nada, la bajo un poquito más ahí, ahí ¿está bien? ahí, ahí ahí te escucho un poco ¿qué es la señora? ¿qué es la señora? ya me he escucho ahí ve todo a vi Vaya que eso te me di Joder que pesado eres Has muerto Me meterme con monas Voy a echar una partida en solitario Y que ahora en vez de darte De 30 de recursos quedan 20 ¿El qué? En los confres quedaban 30 de recursos Ahora quedan 20 ¿20? ¿Tanto la han bajado? Mira salió de una base de pisos 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 Mira salió de eu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!